Estoy cerca de a cantar, estoy creando la vida, no se puede detenir, este sueño es tan real. Es porque hay un reloj de tu alma, no se puede detener, 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 no se puede detener. Es porque hay un reloj de tu alma, no se puede detener. Es porque hay un reloj de tu alma, no se puede detener. Es porque hay un reloj de tu alma, no se puede detener. Es porque hay un reloj de tu alma. Es porque hay un reloj de tu alma, no se puede detener. Es porque hay un reloj de tu alma. Es porque hay un reloj de tu alma.